Se sabe que en la lucha libre los campeonatos juegan un papel muy importante, desafortunadamente hoy en día en el ambiente independiente se hacen tantos cinturones y cualquier luchador que se manda a ser uno se puede proclamar campeón, por eso en México entre los más importantes se encuentran los del Consejo Mundial de Lucha Libre, la IWRG, TechCrash, Lucha Time y la AAA, ya que al estar documentados en las diferentes transmisiones que se realizan por estas empresas se le puede dar un seguimiento y está documentando cómo surgieron, quiénes lo portaron y las defensas de cada campeón, esto le agrega un valor significativo tanto a los cinturones como a quien lo porta, pero por la pandemia hoy en día está pasando un fenómeno muy significativo, ya que al no haber funciones de lucha libre en México, algunos campeonatos de la AAA se están moviendo más en el extranjero, debido a esto es que hoy les presento, AAA pierde sus campeonatos ante MLW y al Elite Wrestling. Uno de los luchadores que últimamente capta la atención de muchos aficionados a nivel mundial es Kenny Omega, quien hoy por hoy es el máximo mega campeón AAA, el cual lo obtuvo ante Fenix, gladiador que conquistara esta presea en agosto del 2018, teniendo muy pocas defensas hace casi un año y 4 meses que fue mega campeón, algo que fue muy comentado y criticado en su momento, pero recordemos que en este caso el menos culpable es Fenix, ya que si no lo programan exponiendo el título, él no podía hacer nada, cosa muy diferente que está sucediendo con Kenny Omega, ya que al derrotar a Fenix en octubre del 2019, su primera defensa fue ante Jack Evans en noviembre de ese mismo año, a tan solo un mes de haberlo ganado. Pero lo sorprendente es que esta primera defensa no sería en la empresa AAA, ya que el duelo sería pactado en el Elite Wrestling, lo que habla de la apertura de estas marcas, tanto de la AAA de dejar apostar sus cinturones en otras marcas como por parte de All Elite, que permite disputar cinturones de empresas exteriores en sus eventos. De esta forma se estaría consolidando Omega con su primera defensa, la segunda sería en AAA, en el evento denominado Triplemanía Regia, en diciembre del 2019, justamente un mes después de la primera defensa. En esta ocasión sería la primera vez que Omega defendería el máximo campeonato de esta marca en un evento de la AAA, ante Dragon Lee, y el resultado fue un encuentro cardíaco donde ambos se dieron con todo. Kenny se anotaría una segunda defensa exitosa en su historial como megacampeón. Pasarían tres meses más, y en el año innombrable del 2020, el megacampeonato estaría en juego de nuevo en All Elite Wrestling, en un combate en contra de Sammy Guevara, segunda ocasión en que Kenny pondría en juego el cinturón en esta empresa, y no en la AAA. El resultado fue que Kenny Omega se anotaría una tercera defensa exitosa, y tendrían que pasar casi nueve meses para que este disputara de nueva cuenta el cinturón en AAA en el evento de Triplemanía 28, donde ahora el retador sería Laredo Kid, el cual una vez más se quedó a nada de portar el cinturón más importante de la AAA, anotándose cuatro defensas exitosas Kenny Omega, dos en AAA y dos en All Elite Wrestling, algo histórico y muy pocas veces visto. Pero ya que mencionamos al Laredo Kid, tenemos que comentar que desde febrero del 2019, ostenta el título de campeón crucero de la empresa AAA, el cual conquistó derrotando a Sammy Guevara, teniendo cinco defensas exitosas en la empresa AAA. La primera fue ante Flamita, la Parca Negra, Mochocota Jr. y la segunda ante el Hijo del Vikingo, la tercera con Drago, la cuarta con Octagon Jr. Golden Magic, pero al igual que en el caso de Kenny Omega, este apostó el cinturón en una empresa que no necesariamente tendría que ser la AAA, ya que en MLW tuvo su quinta defensa ante Senshi. Y este 10 de febrero del 2021 pasó algo histórico, ya que en una lucha donde estaba en juego el campeonato crucero AAA en contra del campeonato de peso medio MLW, Laredo pierde el campeonato crucero ante Lio Rouge, convirtiéndose ahora este gladiador en doble campeón. Por lo que según han comentado algunas personas, puede que se unifique el campeonato MLW con el crucero AAA. Pero de pasar algo así, quería decir que la AAA se quedaría sin su campeonato crucero, y podría existir un campeonato crucero MLW con AAA. Pero esto solo el tiempo lo podrá determinar. En lo personal pienso que no se unificarán, y que solo simplemente Lio Rouge será doble campeón, pudiendo disputar el crucero AAA en esta empresa cuando sea requerido. Ya que no creo que la AAA se quede sin su cinturón, aunque si hacemos un poco de historia, recordemos que en un pasado ya había sucedido algo parecido, ya que en la AAA existía el antiguo campeonato crucero. Pero en la separación de la AAA en AAA fusión y triple evolución, se creó el campeonato fusión. Pero al no funcionar este proyecto de tener dos marcas de la AAA, se unifica el campeonato fusión con el antiguo campeonato crucero AAA, y nacería el actual campeonato crucero de color verde. Esto ha generado la duda de si seremos testigos de una unión de campeonatos de nuevo. De ser así, ¿quién lo utilizaría? ¿MLW o la AAA? Definitivamente muchas preguntas y pocas respuestas. Lo que sí es una realidad, amigos, es que debido a la pandemia del coronavirus se está viendo muchos sucesos de cambios. Y con el megacampeonato en manos de Kenny Omega y exponiéndose en All Elite Wrestling, junto con el campeonato crucero AAA con el actual monarca Lio Rouge en MLW, se están proyectando más estos cinturones a nivel mundial. Y ya se podrían ganar el mote de campeonatos mundiales. Otra interrogante sería, ¿cuando la AAA regrese a sus eventos de la normalidad, seguirá manteniendo estas alianzas y permitiendo que sus cinturones se expongan en otras marcas? ¿Te gustaría que se maneje de esta forma o que paulatinamente se regresen solo a utilizar en eventos de la AAA? Recuerda dejar tu opinión en los comentarios, ya que como siempre comento, esta es la más importante. Mientras tanto, estos campeonatos y sus portadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Así que amigos, esta es la situación de dos de los campeonatos de la empresa AAA, el crucero y el megacampeonato. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo, el faraónico Misel Quijano, y recuerda que me encuentro muy activo a través de Instagram, por lo cual puedes buscarme como arroba misa de oxígeno y enterarte de todo lo que sucede del canal tras bambalinas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!